Cago tío, no lo hago, cago tío Casi he hecho Ostia Ostia tío Joder, jola tío Cago en la ostia tío Joder con la obra de arte que has hecho Me cago en la ostia Jola colega, lo has perdido todo Con su madera, ala de montado Te va a quemar la mano Jajajaj Estaba fenomeno, loco No vale ya Ya no vale Venga, va, por la mano, venga Tu voy a hacer fútbol No, bella Estamos haciendo un toque Vídeo guapísimo Me cago en la mano Joder Ostia Se me ha grabado nada, nada, nada Nada, nada Nada, nada Y luego allí Si, pero lo guapo ahora es Claro, luego me he quedado a tirar la madera aquí Claro tío, no he grabado nada Cago en la ostia Joder, no loco Te seca el moquillo Rafael, de que? Te seca el moquillo de la nariz He, 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 he Muele a chungle, loco Si, pero, bueno ten cuidado que tiras todas las maderas la pilla de estos blancos lastima de vídeo ¡Lástima! ¡Uff! ¡Jogaste el humo! ¡Aquí se lo jambó el lobo! ¡Aquí se lo jambó el lobo! ¡Aquí se lo jambó el lobo! ¡Se nace el fuego! ¡Aquí se lo jambó el lobo! ¡Tienes cuidado que te quemas la cara! ¡Jolillo! ¡Míralo! ¿Te has clavado algo ahí o qué? ¡Sí! ¡Mirad! ¡Jolillo qué obra de arte has hecho! ¡Sí, sí! ¡No! ¡Qué pírculo! ¡A la vista el puerro! 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 ¡Sí! ¡Como que ya no! ¡Ya no! ¡Ya no será! ¡Ya no va! ¡Me cago! ¡Es la oportunidad loco de no guardarla! ¡Es la oportunidad loco de no guardarla! ¡Esos los payos esos niños! ¡Sí, pero no! ¡No, no! ¡Fablo! ¡Caléntate las manos! ¡Tenía frío! ¡Caléntate las manos! ¡Tenía frío! ¡Caléntate las manos! ¡Bua! ¡No, no, 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 no pasa! ¡No se lo puede! ¡Si viene el loco nos pega una punta así! ¡Lo ves! ¡Sí, tío! ¡Ya! ¡No vedas! ¡Va, por ya se notar calentó, eh! ¡Jajaja! ¡Está calentico, eh! ¡Falillo! ¡Está calentico ya esto, eh! ¡Aquí está! ¡No debe! mamá mía la de humo que está formando ¿Quién te ha aprendido a hacer los fuegos estos loco? ¿Tú solo? Viéndolo yo Viéndolo como lo hacían, ¿no? Sí O sea, poner cosas ¿Pero aquí o en dónde? ¿Eh? ¿Aquí? ¿En otro lado? Cuando hicieron fuego, cuando hicieron fuego ya... ya... ya empezaba, ya empezaba ya a amueblarlo A amueblarlo, ¿no? A amueblarlo De esto en la casa no hacen, ¿no, Falillo? Se quema la casa, esto no lo hagan la casa, ¿eh, Rafael? Bueno, aquí estamos la obera La verdad es que ya calienta esto, ¿eh? Ten cuidado que te quemas ¿Y cuándo fue...? ¿Cuándo hiciste tu primer fuego? Hace un montón, ¿no ya? Yo no sé, no me acuerdo Como vea, parece el infierno o algo, tío Ya, a ver, por los dos lados Mira el moco, mira el moco, 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 moco Se le cae Rafa, ¿eh? ¿Pero cómo te limpiaste a este tío? Claro, es mojita, ¿no, loco? Es que sí Mira el fuego que sale para aquí ahora, loco Por el medio Fuego más raro, ¿eh, Falillo? Fuego con arte La he hecho, loco, al final, el fuego Al final la he hecho, ese fuego Oh, pero ese está calentito, loco Ya ves, loco Lo que pasa es que como pasen los payos que hacemos, Falillo Me pagan unas multas, Falillo, ¿eh? Tenemos que pagar No Tú no, tú no pagas nada No te pasa nada Tú eres de azúcar, tío Claro Nosotros dos, sí Claro No, si vemos que viene y se escucha un coche o algo, nos vamos No, si vemos que viene y se escucha un coche o algo, nos vamos Alguien más a Falvo Tete No, si vemos No ¿Cómo se escucha un coche o algo, no, están vamos a ir a hacerlo, no, no, se siente Esto es lo que nos vamos a ir a hacer